Buenos días para todos, mi nombre es Oscar Horacio Rodríguez Quintero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Este vídeo es elaborado como material para la materia de comunicaciones digitales impartida por el profesor Homero Ortega Boada. El tema que vamos a tratar es una profundización sobre el tema de Spread Spectrum. Anteriormente elaboramos un vídeo en el cual tocábamos o enfatizábamos en la teoría del Spread Spectrum. Ahora, utilizando el modelo diseñado por nuestro profesor, vamos a hacer un análisis más práctico de lo referente al Spread Spectrum. Lo primero que me gustaría tratar sería analizar el comportamiento de la PSD, que es la densidad espectral de potencia de una señal binaria. La densidad espectral de potencia de una señal binaria es una señal SYNC, la cual presenta el siguiente comportamiento. Para este análisis diseñé un pequeño proyecto de prueba, el cual consta de un generador de señal binaria de forma aleatoria, un osciloscopio y un analizador de espectro. Ahora lo que vamos a hacer es variar el periodo de duración de nuestros bits que envía nuestro generador binario y observar el comportamiento de la densidad espectral de potencia PSD. Para mi primer prueba vamos a poner un periodo de muestreo igual a 1 y vamos a observar cómo es el comportamiento de la densidad espectral de potencia. Sabemos que la densidad espectral de potencia corta el eje de cero de las frecuencias cuando el valor es igual al valor de la rata de bits, que es igual a 1 sobre el periodo de duración de cada bits. Estamos diciendo que el periodo de duración de nuestros bits es de 1 segundo, por lo tanto la densidad espectral de potencia debe cortar cero en el eje de las frecuencias para un valor de frecuencia de 1, exactamente como lo estamos viendo. Ahora vamos a modificar nuevamente nuestro periodo de muestreo Tb y lo vamos a llevar a un valor de 0.5. Damos OK y vamos a mirar qué le pasa a nuestra densidad espectral de potencia. Al modificar el periodo de duración del bit, la densidad espectral de potencia va a empezar a ocupar más ancho de banda. Debido a que el corte en el eje cero del eje de las frecuencias lo hará cuando el valor sea igual a el valor de la rata de bits, que para este caso será igual a 2, que equivale a tomar 1 y dividirlo en el periodo de duración de los bits. Efectivamente estamos viendo que la densidad espectral de potencia cortará el eje de las frecuencias en cero cuando el valor de la frecuencia equivale a 2. Vamos a hacer una tercera prueba. Vamos a aumentar ahora este valor hasta 0.3 y vamos a mirar qué sucede. Para un periodo de muestreo, para un periodo de bit Tb igual a 0.3, nuestro eje, nuestra densidad espectral de potencia debería cortar el eje de las frecuencias a un valor equivalente a 3.3 Hz. Efectivamente estamos notando que la densidad ahora es superior a los 2 Hz y deberá llegar hasta los 3.33 Hz para cortar el eje de nuestras frecuencias. Con lo anterior pudimos observar el siguiente patrón. A medida que el periodo de duración de los bits Tb aumenta, la densidad espectral de potencia ocupará menor cantidad de ancho de banda. Ahora, a medida que el periodo de ancho de banda, el periodo de duración de bit Tb disminuye, la densidad espectral de potencia ocupará mayor cantidad de ancho de banda. En esto se fundamenta el spread espectro en jugar con el periodo de duración del bit. Ya mencionados los aspectos anteriores, ahora vamos a poner en práctica la técnica de ensanchado del espectro mediante el sistema de secuencia directa, que consiste en tomar una portadora de banda estrecha y modularla mediante una secuencia de pseudo-ruido, es decir, una señal periódica que parece ruido pero que no lo es. El ensanchado del espectro dependerá del periodo de bit Tb y de la secuencia de pseudo-ruido. Para recuperar la señal en el receptor multiplicamos por una réplica generada localmente de la secuencia de código. Teóricamente esto expresa cómo se utiliza la técnica del ensanchado del espectro utilizando el sistema de secuencia directa. Ahora vamos a ver unas imágenes y vamos a mostrar paso a paso cómo es que se manipula la señal para llevarla a espectro ensanchado. En este PDF observamos un gráfico y como tal este resume cómo es que se transmite una señal en espectro ensanchado. Iniciamos con nuestro generador de señal digital, el cual posee un periodo de bits Tb y una rata de bits Rb. Sabiendo que no es posible transmitir un espectro infinito, luego después de tener mi señal de información binaria, esta debe pasar a través de un filtro, quien acotará ese espectro. Acá no lo pintamos pero el tipo de filtro podría ser un filtro Niquitz, coseno elevado o un codificador duobinario. Ahora multiplicamos nuestra señal ya filtrada por una secuencia de pseudorruido. En este caso la representamos con Z sub T, C sub T. Esta secuencia puede ser binaria, pero acá ya no se utiliza el término rata de bits sino el término rata de bits, el cual es mucho mayor que la rata de bits que posee nuestra señal a transmitir. Y por tanto el periodo de bits va a ser muchísimo menor que el periodo de bits del mensaje. Entre más alta sea la rata de bits, su densidad espectral de potencia tenderá a parecerse mucho más a la del ruido blanco. Luego lo que es la idea o lo que es el sentido del ser de esto. Ya después de tener esta multiplicación de estas dos señales, mi señal mensaje y mi pseudorruido CT, entonces notamos o ya podemos observar quienes forman parte del transmisor, que sería nuestra señal de información, el filtro y la señal de pseudorruido. A continuación hacemos pasar esta información. Bueno, digámoslo nuevamente. A continuación hacemos pasar esta información por un bloque ATLIN. ¿Qué hace este bloque? Este bloque permite desplazar mi densidad espectral de potencia de esta información a frecuencias altas usando una portadora de frecuencia Fc. Entonces tenemos acá mi señal, pasa por un ATLIN que la lleva a las frecuencias altas para poder ser transmitida. Ya nuestra señal se encuentra en frecuencias altas y empieza a viajar por el canal. Aquí se le va a adicionar una señal de ruido Rt. Después de atravesar mi señal el canal, llega a mi receptor, donde inmediatamente es multiplicado por una señal de pseudorruido. O sea, esta misma señal se multiplica acá. Esta es la que permite esa decodificación. Luego se hace pasar por un filtro pasabajas, en este caso un integrador de periodo T sub B, que equivale a la duración de nuestros bits. Y por último, atraviesa un decisor de umbral, quien decide qué valores son ceros y qué valores son unos, recuperando al final nuestra señal MDT, nuestra señal de información digital que se envió. Acá podemos analizar, mediante estas ecuaciones, qué es lo que le pasa a mi señal. Entonces, ¿quién es ZDT? ZDT es esta señal. Entonces, SDT corresponde a mi señal de mensaje multiplicada por mi secuencia de pseudorruido. Ahora, aquí, atravesó el ATLIN, subió a frecuencias altas, atravesó el canal, se le adicionó el ruido, que es R de T. Entonces, notamos que nuestra señal Z de T es igual a MDT. Acá le estamos adicionando ya nuestro ruido, sigue atravesando. Antes de llegar a ser multiplicada por mi secuencia de pseudorruido en la parte receptora, debe atravesar un downlink, porque venía en frecuencias altas. Entonces, ¿qué hace el downlink? Toma ese espectro y lo traslada a mi frecuencia F igual a 0. Entonces, venía mi señal cuya portadora lo había trasladado a frecuencias altas y el downlink lo devuelve nuevamente. Ya cuando está nuevamente mi frecuencia a 0, se multiplica por mi señal de pseudorruido, CDT. Ahí sí se integra, atraviesa el decisor y se recupera la señal. Si vemos acá el análisis de QDT, notamos que es lo que pasa al multiplicar mi señal por el pseudorruido. Lo que hacemos es que separamos el ruido del canal y la señal de pseudorruido de nuestro mensaje, permitiéndole al decisor de umbral poder recuperar la señal MDT que se transmite. A grosso modo, esto o así es que se transmite una señal utilizando el espectro ensanchado. Ahora vamos a utilizar el diseño que nuestro profesor nos permitió y vamos a observar cómo es que se ve el comportamiento de mis señales. Entonces, acá lo tenemos. Tenemos nuestro generador de bits. Lo hacemos pasar por un unipolar-bipolar converter. Entonces, acá tenemos una secuencia aleatoria de bits cuya duración es T sub-b, para este caso son 15 micros. Le hacemos pasar por este bloque que lo que hace es tomar mi señal y todos los ceros los manda a menos uno y los unos los deja en menos uno. Entonces, ya acá tenemos una señal. Acá venía una señal de uno a cero. Acá tenemos una señal desde menos uno hasta uno. No la hacemos pasar por ningún filtro, puesto que es algo académico. Y lo que buscamos es la facilidad. Entonces, acá tenemos mi secuencia de pseudorruido, la cual, pues, vamos a dividirla en un valor S sub-f, el cual equivale a 64. Multiplicamos mi señal de mi generador por la secuencia y sale esta señal A sub-3. Entonces, vamos a mirar cómo es el comportamiento. Acá, utilizando el osciloscopio, podemos ver el comportamiento de las señales. La señal número 1 es la señal que equivale a nuestro generador binario. La segunda señal A sub-2 equivale a mi secuencia de pseudorruido. Por el canal número 3 vemos que es el producto de la multiplicación de mi señal, de mi mensaje, por la señal de pseudorruido, que sería la señal A sub-3, que es esta. Aquí estamos haciéndole un análisis a la densidad espectral de potencia. El analizador 1, que es este, nos está mostrando la densidad espectral de potencia para nuestra señal binaria, nuestro mensaje, y el analizador espectral 2 está mostrando el producto de mi secuencia de pseudorruido por nuestro señal de mensaje. y es esto. Empezamos a notar que ya el espectro, que era de esta forma, se comienza a ensanchar después de realizarse el producto. Dijimos anteriormente que entre mayor fuese la rata de Chitz, más se iba a aparecer nuestra señal, o el espectro de esta señal, a el ruido blanco. Vamos a continuar haciendo análisis. Tenemos la señal A3, dijimos que era la señal que entraba al canal 3, que ya es el producto de estas dos señales. La señal número 4 es la señal después de atravesar nuestro canal. ¿Cómo se ve? Y ya se ve como un ruido. La señal A5 vendría siendo ya parte de nuestra señal decodificada. Entonces estamos tomando nuevamente nuestro código de pseudorruido y lo estamos modificando por esta señal, lo que nos produce esta imagen que nos muestra el canal número 5 en nuestro osciloscopio y vamos a ver cómo es el espectro de esa señal. Como lo podemos ver, sigue su espectro estando de forma ensanchada, pero ya tenemos acá algo. Notamos que ya tenemos nuestra señal Qt, que lo que hizo fue separar mi secuencia de pseudorruido y el ruido que le incorporaba al canal de mi mensaje. Entonces, ahora lo hacemos pasar por nuestro integrador cuyo tiempo de integración dijimos que equivalía al periodo T sub B, que es la duración del obit, y después atravesaba nuestro decisor de umbral. Para así recuperar nuestra señal. Entonces vamos a analizar en el osciloscopio el canal número 6. Vemos que la señal ha sido reconstruida de forma perfecta. Están sincronizadas porque le incorporamos un retardo a la señal antes de ingresar al osciloscopio para poder ver la sincronización y pues comprobar efectivamente que la señal que se transmitió es la misma que se está recibiendo. Con esto último damos finalización a este video. Espero que haya sido un buen aporte y agradezco la atención.